Bueno, ustedes saben que por estos días Mendoza está de paravienes también con la llegada de turistas que disfrutan de las bondades de nuestra tierra y lo cierto es que el Ministerio de Turismo y Cultura ha lanzado un concurso. Claro, porque generalmente hablamos del turismo del vino, el turismo aventura, distintas actividades aquí en la provincia de Mendoza, pero Mendoza quiere ampliar la oferta pensando en un 2022, con más visitantes, con más turistas, una Mendoza protagonista en cuanto al turismo nacional y también del mundo. Estamos presentando un nuevo espacio de experiencia Mendoza, es un espacio donde vamos a trabajar con los distintos departamentos para que aporten ideas sobre nuevas experiencias turísticas. Eso va a tener un espacio acá permanente de incubación y acompañamiento para que esas experiencias se conviertan en productos turísticos. Fundamentalmente lo que recreamos es el destino aportándole más productos de calidad para que los turistas puedan disfrutar de Mendoza. Estamos diversificando el destino con cantidad de experiencias que hoy existen, pero que no están transformadas en productos turísticos. Apuntamos con el concurso que estamos presentando hoy a que se presenten por lo menos 10 experiencias de calidad que respondan a los objetivos por departamento, lo cual van a traer un orden de entre 100 y 150 experiencias nuevas que van a formar parte de la oferta turística de Mendoza en los próximos años. Vamos a hacer un primer concurso en mayo, ya va a estar el resultado, en función de todo lo preexistente. Y a partir de allí comienza un proceso de incubación para las nuevas ideas. Todas esas ideas se van a incubar entre mayo a septiembre, que se va a hacer la premiación de las nuevas experiencias absolutamente incubadas durante el periodo 2022. La oferta de Mendoza es variada, por eso muchos visitantes llegan no solamente del turismo interno, sino también de gran parte del mundo. Y esta mañana Pablo Gamba estuvo en el aeropuerto con algunos que ya después de haber pasado algunos días por nuestra provincia iban de regreso a sus lugares de origen, pero muy contentos con la experiencia vivida. Reciente contaba la gastronomía, el turismo aventura, el turismo del vino y distintas actividades que ofrece Mendoza para todos los visitantes. Y esto contaba la gente con respecto a qué le ven hoy a la provincia. Realmente maravilloso, una experiencia hermosa. Fue todo muy variado, hicimos de todo. Hicimos trekking a la base de la Concagua, a Confluencia. Fuimos a Cacheuta, a las Termas. Todo en siete días, hicimos un montón de cosas. Realmente Mendoza te da muchas posibilidades de pasarla bien. A mí me gustó muchísimo lo que es la parte del río Atuel, el Cañón del Atuel, San Rafael. Es emocionante toda esta belleza que tienen acá en Mendoza. Ya hemos visitado hace muchos años, pero bueno, como siempre, muy limpia, ordenada. La verdad que bárbaro, nos vamos muy contentos. Anduvimos mucho por el interior, mirando bodegas y eso. Luján de Cuyo me gustó mucho, es así como dicen. Hay muchas bodegas, tiene muchas variedades, pero la verdad que son muy buenos vinos.